A Livia Brito no le queda otra opción que devolverse para Cuba. Televisa acaba de tomar una decisión completamente drástica en contra de esta extranjera. Te contamos todos los detalles del día de hoy aquí en Famous Close Up. Por arrogante, déspota y mentirosa, Livia Brito se está quedando sin absolutamente nada y a puntito de estar en la calle. Mis amores, agárrense porque después de más de tres meses de espera, Televisa acaba de tomar una decisión de qué van a hacer con esta cubana que pasó de ser una de las mujeres más amadas por el pueblo mexicano a una de las más detestadas. Televisa ha decidido una cosa que evidentemente no le favorece para nada a Livia Brito y le acaban de quitar su contrato de exclusividad. Amigos, con este contrato Livia Brito prácticamente tendría la vida asegurada porque a pesar de no estar trabajando en un proyecto en la pantalla chica pues evidentemente recibía una suma completamente alta de miles y miles de dólares mensualmente para que esta mujer pues no se fuera con otra televisora. Evidentemente Livia Brito es una de las mujeres a quien nadie quiere en este preciso instante y pues Televisa está completamente seguro que aunque le suelten esa exclusividad ni TV Azteca la va a agarrar. Esto se está poniendo mejor que nunca porque definitivamente Livia Brito en más de una ocasión se las ha dado de diva completamente. De hecho en la primera temporada de La Piloto pues Livia Brito quiso darle una advertencia a Televisa para que le subieran el sueldito y dijo que ella no iba a grabar ninguna segunda temporada de La Piloto debido a que le estaban pagando muy poco y pues Telemundo aparentemente le estaba ofreciendo una gran suma de dinero. Aquí los directivos de Televisa se pusieron las pilas y pues empezaron esa producción de lleno para que Livia Brito no se les escapara pero en esta oportunidad la cosa es diferente porque realmente no existe ni siquiera un productor como Juan Osorio que le encanta la polémica que quien quiera agarrar una mujer como Livia Brito en este momento. La cubana estaba más que segura de que le iban a renovar ese contrato bastante jugosito pero lamentablemente el día de hoy se acercó al canal de San Ángel para hablar en una junta directiva con todas las cabecillas principales de Televisa y pues lamentablemente aquí le dijeron a Livia Brito que no le importaba hacer negocios con una mujer que lo único que trae es disgustos y también pues muchísima polémica que la verdad es una publicidad demasiado mala que Televisa no necesita en este preciso instante. La cubana de esas oficinas pues ni les cuento de la manera que salió. Salió echando humo y pues en el momento que estaban los reporteros no tenía absolutamente nada con qué arremeter en contra de ellos por eso ninguno salió sangriento de ahí. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? La verdad pues ya estamos hasta aquí de Livia Brito y lo único que esperamos es que con esta decisión quizás pueda regresarse a su país a ver si allá encuentra alguna que otra oportunidad. Ya que como ella dice que está harta del pueblo mexicano pues evidentemente no puede estar en un lugar donde ella no se sienta cómoda. Mis amores, pues hasta aquí llegamos el día de hoy en Famous Close Up pero la verdad me encantaría discutir esta noticia contigo y por supuesto que en los próximos días te estaremos trayendo hasta el último detalle porque quizás esta historia no haya llegado a su fin. Recordemos que Livia Brito tiene un sugar daddy dentro del canal de San Ángel y es muy probable que con algunos favorcitos como ella le jace o algunos cariñitos como ella está acostumbrada a hacerle a varias personas de alto rango dentro de Televisa pues le devuelvan su contrato de exclusividad y no pase las navidades sin su niño Jesús. Los leo aquí abajo y por supuesto únete a nuestra familia de Famous Close Up para que puedas enterarte de todo lo que estará sucediendo con este caso. Gracias por ver el video.